El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me he puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada que yo diría Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada que yo diría El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Qué ironía Qué ironía Cuando llegó el momento de anotar a Charlie Eva y yo pensamos que debía tener un padre Un apellido Y el único hombre que teníamos a mano Era Zacarías Ah, entonces es cierto que era profesor en internet No, nada más Qué profesor ni qué profesor Si para ese dos más dos son cinco Él el chofer Y el amante de mi Helen No te darás cuenta Ella y Zacarías Saben de mi mentira Por eso están acá Y si muevo un solo dedo En contra de ellos Van a decir que yo no soy Eva Ah, Dios Qué infierno Hace tiempo que Zacarías Viene reclamando la paternidad de Charlie Ese cretino Quiere sacar provecho De ser el padre Del futuro dueño De la fortuna De los Pachecos Huergos Ah, sí Legalmente lo es Sí, ya lo sé ¿Te crees que eso no me quita el sueño? Digo aterrada Pienso que en cualquier momento Me pueden quitar a Charlie Al final de cuentas Todo el mundo tiene que ver con él Menos yo La única que no tiene derechos Sobre él soy yo Tenés el derecho que te da El amor El cariño que sentí por él Sí ¿Eso en qué juzgado tendría valor? No soy ingenua, Benjamín Sé que pierdo Por eso Tengo que seguir Resistiendo Pero no te me escapes por la tangente Todavía no me dijiste Qué O quién Te convenció De que Zacarías No es el padre de Charlie Bueno Tampoco es necesario decirlo A veces se dice el pecado Pero no el pecado ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero vos me decís eso? Que después venís con lo de la confianza Entre el padre y la hija ¿A qué estamos jugando, Benjamín? No, no Hablando de qué estamos jugando ¿Qué? ¿Vos que me decís padre, hija Y después me decís Benjamín? Eso es harina de otro costal No me cambies de tema Bueno, está bien Fue Rosalía Me lo dijo Rosalía Ella sabe que Zacarías No es el padre de Charlie Así que te lo dijo Rosalía ¿Y qué más te dijo? Me pidió que averigüe ¿Quién es el verdadero padre de tu hijo? Tomás, vos sabes muy bien cuál es mi decisión Rosalía Yo me refiero a lo que tenés que anunciar Papá y Renata No pueden permanecer indiferentes a esto Bueno, es que yo fui a la casa de Elías Para hablar con él Pero él no estaba Y después a mí no me llamó ¿Y por qué no lo buscas en las oficinas de Nerta? Elías empezó a trabajar con su padre ¿Qué? ¿Sí? Yo voy para allá, si querés te llenar Y bueno, vamos Su café, señor Gracias Lucila, qué suerte que te encuentro Pensé que te habías ido ya ¿Me acompañaste a comprar un par de camisones Para la internación? Ah, es que me iba con Tomás Mamá, ahora Voy a buscar mi bolso ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves? Yo te veo muy bien Estás espléndida Eso quiero Parecer espléndida Pero dentro mío tengo pánico Más se acerca la operación Y peor me siento Para cuernos a tu padre ¿Qué pasa con el viejo? ¿Qué pasa con el viejo? Nada ¿Está indiferente? No, al contrario No, no te entiendo, Renata Yo tampoco me entiendo No me das caso Es que nada me conforma Por favor, Renata Renata, yo quiero que sepas que podés contar conmigo ¿Vamos, Tomás? Sí Ya lo sé Sí, gracias ¿Vamos? 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 Espérame Que cuando vuelva te acompaño ¿Sí? Sí Vaya, mi amor Vaya tranquila Vaya tranquila, mi amor A ver Sorprendeme Ya sé quién es la otra nieta de Rosalía Es Ana María No entiendo ¿Cómo lo supiste? Sí Si el análisis de...